¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Yo soy Catarina de CN y estás conmigo aquí en TVC, Televisión Contigo. Y les traigo la información del pronóstico del tiempo. Y ahora vamos con Occidente y Bajío Centro. Prevalecerá cielo medio nublado con la probabilidad de lluvias por la tarde en gran parte de la región. Y se prevé el ambiente de caluroso a muy caluroso durante el día. Pero aunque haga calor, ya sabes, salgan con sus paraguas porque hay probabilidad de lluvias. Y ahora vamos a checar las temperaturas para que tomen sus debidas precauciones. Tenemos lluvias aquí para casi todo el occidente del país. Le mando un saludo a la gente de Guadalajara. Tenemos una máxima de 31. Tenemos cielo de parcial a medio nublado en Morelia. Un saludo a la gente de Ciudad Hidalgo, Michoacán, donde preparan estos tamales riquísimos. Y tenemos en Manzanillo cielo de parcial a medio nublado. Y las máximas oscilarán entre los 30 y 33 grados Celsius en la región. Sigue el ambiente bastante caluroso. Acuérdense del bloqueador solar. También tenemos lluvias en el centro. Bajío manejen con precaución. Y las máximas oscilarán entre los 25 y 26 grados Celsius. En la noche baja un poquito la temperatura. Y las mínimas oscilarán entre los 12 y 14 grados Celsius. El ambiente va a estar un poquito más fresco. También en el centro del país hay pronósticos de lluvias para toda la región. Y las máximas oscilarán entre los 22 y 33 grados Celsius. Hay una mínima de 8 grados en Toluca. Y también una mínima de 10 grados en Valle de Bravo. Así que salgan también con sus chamarras. Y este fue el reporte del tiempo. Acompáñanos diariamente. Y acuérdense, haga frío o calor, búsquele a México su sabor. Yo soy Catarina de CN y hasta la próxima.